Había salido un video que estaban, creo que era de la Serna, estaba... ¿El chino Darín puede ser o no? No, estaba Úrsula. Estaba Úrsula, estabas vos con una barba total. Sí, de la película que estaba haciendo en ese momento y Peter. Y Lanzani, Peter, sí. Y estaban de joda, no sé si hacían un asado, era... no sé. Yo... Úrsula estaba filmando en Buenos Aires y nos hicimos muy amigos con Úrsula cuando hicimos El árbol de la sangre, una peli de Julio Meden. Después yo lo conocía al chino en La Reina y como pareja de Úrsula, ¿no? Pero en aquel momento nos hicimos muy amigos con Úrsula y cuando Úrsula vino a trabajar a Buenos Aires, yo había estado en España y tenía muchas ganas de que armemos una reunión con Rodrigo, que lo había conocido en La Casa de Papel. Y hicimos un asado y vino... estaban los chicos, también vino Griselda Cicillani, que estábamos filmando la película, no está en el video, pero armamos como un comité así de un grupo de amigos. Y salió mucho ese video. Y lo que pasa es que no sé, yo de verdad no me acuerdo ni que existió el video, porque yo en un momento puse música, estábamos en mi casa morfando un asado, tiré, puse música, nos pusimos a bailar nosotros tres. Y Úrsula filmó. Y claro, Úrsula tiene la población de cinco Uruguay en su cuenta de Instagram. Entonces imaginate, es la presidenta de un país con, no sé, 25 millones de personas. Entonces, si la presidenta de ese país, por ponerme un ejemplo, ¿no? Un mensaje, pone algo, y bueno, y encima en el video están tres que más o menos los tenés de acá, de allá. El otro se armó algo, pero porque fue un momento muy íntimo, porque ninguno de los tres sabíamos que estábamos siendo filmados.